Vamos a hacer balance de Estados Unidos en clave electoral, por eso nos acompaña en el estudio el colega Oliver Zamoraoria, ¿cómo estás Oliver? La polémica entrevista a Dylan Musk, el dueño de X a Donald Trump, digamos que generó no pocas reacciones esta semana. ¿Qué rumbo toma ahora la carrera hacia la oficina oval con este diálogo entre magnates que incluso bailan juntos sin apelar a la inteligencia artificial, según el propietario del antiguo Twitter? ¿Por qué apela Trump a estos recursos? Y por otra parte, ¿cómo va o cómo es al aspirante demócrata? Tienes la palabra. Saludos Rey, también a Ledimar y bueno, para comenzar a responder tu pregunta, te recuerdo que el domingo pasado comenzamos nuestro comentario hablando precisamente sobre los Moss y cómo el magnate de Internet usaba X para incidir en política echando a la basura prácticamente esa imparcialidad que en teoría debería de tener una red social de tanta incidencia. Bueno, pues el hombre volvió a marcar tarjeta, como decías, esta semana con una entrevista a Donald Trump, una iniciativa desafortunada por una serie de problemas técnicos que llevaron también a una cantidad considerable de memes. Un fenómeno cada vez más relevante en política por su capacidad de ridiculizar. Por supuesto, las reacciones fueron inmediatas, incluidas la del equipo de campaña de Kamala Harris, que los mostró como dos multimillonarios obsesionados consigo mismos, traidores de la clase media y enemigos de la agenda demócrata. Pero más allá de ese hecho específico, de esa clara acción de comunicación de la estrategia republicana, como me preguntabas, vamos a concentrarnos en lo importante, en lo que está detrás y hagámonos la pregunta que se hicieron varios medios de prensa. ¿De qué se trató esto? ¿Un movimiento desesperado de Donald Trump? Y es posible porque ya el escenario electoral no le sonríe al aspirante republicano como sí sucedía hasta el pasado mes de julio. Que dicen hoy las encuestas, ya lo veíamos, Kamala Harris aventaja en un punto a Donald Trump a nivel nacional. Y lo importante no es el dato, pues entra en el empate técnico. Lo importante aquí es cómo ha logrado revertir los números que le eran claramente desfavorables a Biden. Pero no vayamos a una encuesta tan general a nivel de país. Todos sabemos que en Estados Unidos no tiene por qué ganar el candidato más votado. Vayamos a esos sondeos por estados y segmentos poblacionales. Ahí la cara de Trump se pone mucho, pero mucho más seria. Se decía también, en tres estados claves, tres estados de los llamados pendulares, que son los que realmente deciden. En Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, la actual vicepresidenta se le ha ido por encima a su contrincante. En Florida, que cada día deja de ser más un estado pendular, en solo días ha recortado a la mitad la ventaja de Trump. Pero hay más. Entre los independientes, entre ese segmento amplio e importantísimo que no se identifica ni como demócrata ni como republicano, la ventaja de Harris es hoy de nueve puntos. Hace tan solo unas semanas, la ventaja del expresidente frente a Biden era de 14 puntos. Escuchemos bien. Y otro dato interesante son los donantes, los que ponen la plata. En dos semanas, Kamala recaudó más de 300 millones de dólares. Más del doble de lo recaudado por Trump en ese mismo periodo. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo logró este ímpetu una mujer que tenía tan bajos índices de popularidad? Esto nos lleva a pensar en la tesis que la impopularidad de Kamala Harris no era propia, era asociativa a una administración, a un presidente impopular que la minimizó por más de tres años y que ahora ha aflorado todo su potencial como candidata. Había en ciertos sectores una ansiedad, una frustración por la candidatura de Biden. Y la vice ha logrado convertir esos sentimientos en optimismo, por decirlo así. Pero hay otras potencialidades propias. Primero, el problema de la edad ya no cae sobre Biden, sino sobre Trump. Kamala logra conectar con sectores claves como los afrodescendientes y las mujeres, con los cuales a Biden le era cada vez más difícil lidiar. Está en una mejor posición para seducir a los jóvenes y a los latinos. Y fíjense, no hablamos hipotéticamente, hablamos de cambios que ya son perceptibles. Pero además, a no ser que aparezca una mancha oculta del pasado, los republicanos no tienen hoy nada en la mano firme para reprocharle. Ahora bien, imagínenselos en un debate televisado como ese en el que Biden salió tan mal parado. Kamala es una jurista acostumbrada a las duras peleas en las cortes. Pero vamos un poquito más allá y pensemos en lo simbólico, cuando de un lado esté uno fiscal y de otro un delincuente confeso y condenado. Podríamos hablar mucho más, mucho más realmente. Solo hemos manejado algunos elementos, pero ¿a qué punto quiero llegar? Si bien ahora mismo nadie puede pronosticar un ganador, si bien el escenario es incierto y complejísimo, es también muy real que el juego ha cambiado. Y habrá que ver si Trump y su equipo tienen el tiempo de lidiar con este éxito de su nuevo oponente. Así me despido, nos vemos. Próximo.